Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En un marco de respeto institucional y en aras de mantener una estrecha relación con la representación popular oaxaqueña en el Congreso Federal, el gobernador Gavino Cue se reunió con diputados federales del Partido Revolucionario Institucional con quienes intercambió opiniones sobre soluciones y propuestas de desarrollo para la entidad. En esta reunión inédita y cordial, en el marco de los primeros 100 días de gobierno, el mandatario compartió con los legisladores los programas y acciones que llevan a cabo su gobierno, entre ellos Bienestar, el cual beneficiará a más de un millón de personas, lo que equivale a casi un tercio de la población oaxaqueña. A la cita asistieron los diputados federales Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, Eleodoro Díaz Escárraga, Heriberto Ambrosio, Jorge González Silescas, Jorge Franco Vargas, Manuel de Cesar Tepesqueira y Antonio Iglesias Arreola. En este encuentro se acordó una relación de respeto mutuo y de colaboración para el desarrollo de Oaxaca, además de analizar la agenda política estatal pendiente y coadyuvar en un marco de pluralidad y respeto a todas las fuerzas políticas. El mandatario estatal precisó que Oaxaca vive nuevos tiempos que demandan una corresponsabilidad de todos los partidos y que respondan a las demandas ciudadanas, para lo cual es necesario avanzar sin cortapisas con la suma de esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y municipal. El Congreso, como depositario de la voluntad popular, juega un papel definitivo en la definición de leyes y acuerdos que tienen un impacto fundamental en la vida de la entidad oaxaqueña, reconoció. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.